El sol de la mañana Sol 106.5 840 minutos, José La Luz Bueno, gracias Julio, saludos para todos los audientes de Sol en todas nuestras plataformas Uff, que interesante está el tema del béisbol de las grandes ligas Ayer, lo que le ocurrió a los Yankees en su casa fue... Un desastre, como dice Amaury Jaivar, un desastre, 16 carreras por una Desde el inning 6 hasta el inning 9, los Yankees solamente pudieron envasar un corredor que llegó a primera Luego fue una cosa impresionante, o antes de eso, Severino que había tenido una excelente salida Para vencer a Oakland en el juego por el wild card No pudo contener la ofensiva de Boston, que le hicieron 16 carreras, creo que 7 en el inning 4 Y la casa se le vino abajo a los Yankees De una forma impresionante Perdieron moral Y perdieron físicamente ayer Y hoy van a tener que recuperarse de esas dos derrotas, porque no solamente fue que perdieron Es que perdieron de una forma humillante en su casa en el día de ayer Y ayer un jugador de reemplazo de los Medias Rojas del Boston, cuyo nombre no recuerdo Bateó para el ciclo por primera vez en juegos de playoff Dio hit, doble, triple y honrón Creo que apellido Hall, algo así Y realmente, vamos a ver que pasa hoy Pero los Yankees están contra la pared ahora 2-1 porque es un 5-3 Y si pierden hoy en su casa, perdieron la serie Entonces, en el otro lado, Manny Machado, el dominicano, dio un honrón para sepultar a Atlanta Con los Dodgers Y ahora Atlanta va, y los Dodgers van a jugar con los cerveceros de Milwaukee Y los atros de Houston Le ganaron a los indios del Cleveland Y también barrieron en su división de la liga americana Y ahora están esperando el que gane de Yankees y Dodgers Muy interesantes los playoff de las grandes ligas Vamos a ver lo que sigue pasando con eso en el día de hoy Mientras tanto, nosotros tuvimos que bregar con el paro del transporte Que va a ser un tema que vamos a seguir tratando en el día de hoy Pero que yo lo quiero enfocar en función de la nueva realidad que está viviendo la República Dominicana Esas imágenes que se hicieron virales en el día de hoy Quizás ocurrieron en algunos momentos Un minuto, cinco minutos, diez minutos Quizás las autoridades intervinieron con tiempo Quizás el gobierno reaccionó No se anticipó a lo que podía pasar Bueno, eso es sin quizás, estoy seguro Pero independientemente de cómo se hayan dado las cosas en la realidad Esas imágenes siguieron transmitiéndose el día entero por toda la plataforma Porque ahora todos los dominicanos podemos tener un periódico En Wordpress Podemos tener un canal en YouTube Podemos tener un emisor en TuneIn Podemos hacer las tres cosas juntas por Facebook Las tres cosas juntas por Facebook Multimedia, menos impresión porque ahí la impresión no cabe Y podemos opinar por el microblogging de Twitter O podemos subir imágenes por Instagram y video Y podemos opinar también por todos los lados Entonces, hay que abordar los problemas de una forma distinta Ahora que como se hacía antes Antes era una huelga de choferes y de transporte Y ya ahora eso se vuelve un problema nacional Con repercusiones inmediatas Porque la sociedad ahora es mucho más compleja que antes Y yo veía a Obiere ayer en una entrevista Poner sus argumentos sobre la mesa Y de qué habla Obiere cuando tú lo escuchas Habla de falta de transparencia en la ley de combustible Habla de falta de transparencia en la ley de combustible Habla de que el sector Del transporte Paga todos sus impuestos Bueno, eso también es un argumento Hay que ponerlo sobre la mesa Para ver si es verdad Eso yo particularmente lo dudo No porque ellos sean delincuentes Ni que tengan una actitud de no respetar la ley Sino porque el sector transporte en la República Dominicana Ha estado matizado por un factor de gobernabilidad O sea, el sector transporte en la República Dominicana Se utiliza tanto del gobierno como de la oposición Como es un servicio inelástico que no se puede sustituir fácilmente Entonces se usa para lograr o para impedir la gobernabilidad Y eso hace que no se someta al mismo rigor legal Que los demás usuarios del transporte El sector transporte tiene evidentemente Algunos tipos de privilegios Que no lo tienen los demás sectores Entonces, inclusive en el ámbito judicial El único caso que nosotros vimos que se judicializó Fue el de una trafín Que yo recuerdo Y el regidor de Pedro Brán Pero después hay muchísimos casos en el sector transporte Que se quedan en el aire Se quedan inclusive al margen de la justicia Y ahí están las dos partes El gobierno por un lado diciendo que quiere negociar Y el sector transporte diciendo que los precios de los combustibles Hacen inviable el costo del transporte Un argumento muy fuerte de Juan Ubiere Que él dice que el sector Que cada pasajero de la onza Le cuesta al Estado 93 pesos Ese argumento es muy fuerte Que cada pasajero que la onza monta Por el subsidio que reciben Por el financiamiento Eso también es otro elemento A tomar en cuenta Hay que buscar la eficiencia de los procesos La eficiencia de los procesos Entonces, en la República Dominicana No hemos tenido un sistema de transporte público Definido Con regla del juego clara Sino que se ha ido improvisando Y añadiendole etapas Cada cierto tiempo Tenemos un metro Saludos ¿Cómo tú estás? Tenemos aquí a José Francisco Peñaguaba Y a una A Tony Peñaguaba Escúchame hermano Tony Peñaguaba El primero que lo conozco de todo A Tony con un equipo Que viene a hablarnos de su proyecto presidencial Y vamos a estar conversando con ellos Más adelante Entonces El sector transporte República Dominicana No ha sido planificado Sino que se ha ido improvisando Poco a poco Y una de las realidades Más espantosas Es que Ahora mismo El gobierno no tiene control De nada de eso En el año 2007 El PLD Mandó a un grupo de Dirigentes a España Entre esos estuve yo A estudiar Planificación política No sé para qué me mandaron Si no le hacen caso A lo que uno dice Y mientras estuvimos allá Nosotros estábamos En una comunidad Que se llamaba Villanueva Se llama Villanueva De Pardillo Eso queda A 26 kilómetros Del centro de Madrid Entonces Ahí había un sistema De transporte Tan perfecto Que uno se motivaba A observarlo A ver qué aprendía De eso Y de día Tenía los horarios En la parada No había todavía Esa capacidad electrónica De tenerlo en la aplicación Sino que estaban En una Escritos En un board En la parada Y uno sabía Qué hora venían los autobuses Y todo eso De noche Le llamaban búhos Porque Los españoles Tienen una cultura De salir de noche Hasta tarde de la noche Le llamaban búhos Y usted podía esperarlo A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Nunca fallaban Pero yo le Una vez Se montó un señor Con un maletín Sacó una laptop Y de él De él Autobús Extrajo un CD Era CD Cuando eso El estándar Y colocó el CD En su laptop Y empezó a leer Una serie de información Que le daba el disco Y yo estaba cerca De él Le pregunté Que me explicara Qué él estaba haciendo Él me decía Que ellos pertenecían A una empresa privada Que supervisaba El transporte Que los auditaba El transporte Entonces Él Él tomaba La información Del disco Y se daba cuenta El tiempo De mantenimiento Que tenía La guagua Los neumáticos El sistema De freno Todo eso Pero además Él hacía Dos cosas más A los pasajeros Él le pedía Que le montaran Su ticket Yo le preguntaba ¿Qué es lo del ticket? Me decía El ticket Tiene Un valor Porque tiene Un seguro De riesgo De accidente Cuando usted Lo paga Entonces Hay gente Que no conoce La regla Y le pagan Los tres euros Al chofer Entonces No se le puede Pagar al chofer Sino que hay que Pagárselo Al autobús El dinero Con una tarjeta O en efectivo No al chofer Nunca al chofer Entonces Yo le explicaba Eso Y una vez Otro Supervisor Me contaba Que en España Los sindicatos Pueden paralizar Una parte Del transporte No todo Una parte Porque el transporte Está considerado Un tema De seguridad Nacional Entonces Todo ese proceso Nosotros tenemos Que aprenderlo ¿Para qué? Para poder Incorporarlos aquí Porque son buenas Prácticas Entonces aquí Desde que Empezó a jugarse Políticamente Con el transporte Hay gente que habla De los Austin de Donald Reed Los Austin de Donald Reed Cuando El gobierno Empezó a intervenir En financiarle Vehículos Al sector transporte El asunto Se empezó A portar Tú no habías nacido Cuando eso No los Austin de Donald Reed Son del Consejo de Estado No es Claro Te digo que no había nacido Y todavía El barco rojo De allá De la bahía de Ocoa Donde estábamos Desde que salió El sol de la mañana De allá Está ahí ¿Qué tiene que ver eso? No es que los Austin Están pegando combustible De manera ilegal Los Austin de Donald Reed Empezaron Este nivel de improvisación Que hoy ya Ha tenido Ha alcanzado Un nivel Inmanejable Todavía el petróleo Está en los 70 Señores Y miren Los caos Que estamos Los caos Que se están generando Con el petróleo Todavía a los 70 Hay que ver Con el tema Del gas LP Porque El gas LP Aunque se cotiza Aparte También tiene Un nivel de subsidio Dice Juan Ubiere Que está Sobrevaluado Porque se quiere Beneficiar A una empresa En específica Que se llama Creo que Coastal O algo así Y entonces Todos esos temas Hay que ponerlos Sobre la mesa Hay que discutirlos ¿Por qué? Por la necesidad De transparencia Lo que hay En el tema Del sector Transporte Julio decía Algo esta mañana Vinculado a eso Es un tema De transparencia Hay que poner Las reglas Del juego Clara Y si hay algún Sector De esos que yo He mencionado Ahora Que esté En un plano De distorsión Pues se corrige Si tenemos Transparencia Vamos a tener A los agentes Tanto los pasajeros Los transportistas Como el gobierno En mejor condición De aceptar La realidad Y por último La capacidad De anticipación El gobierno No puede reaccionar A eso El gobierno Tiene que tener La capacidad De anticiparse Porque lo que pasó Ayer lunes No solamente Creó Caos En la En la gente Que estaba procurando Llegar a su puesto De trabajo Sino que también Afectó la productividad De la economía dominicana Por lo menos De los servicios Del gran santo domingo Y eso tiene un costo Aunque todavía Nosotros no tengamos La capacidad De medirlo Eso tiene un costo Económico Y para prevenir Esos costos Y evitarlo Esos daños Económicos Es mejor sentarnos En la mesa De negociación Con tiempo Bien Pues tenemos A la Directora Del intranco